¿Qué es el municipio de Tierra Adentro? Estamos en la zona de Tierra Adentro, conformada por el municipio de Ipades, el municipio de Inzá, y realmente pues en términos ambientales de un potencial muy importante, en términos productivos yo creo que más. Es una zona habitada por gente muy laboriosa, muy amigable, muy sincera, muy abierta de corazón y de sentimiento. Mi nombre es Gerardo Amir Cardarias, Ortega, tengo 50 años, soy campesino de nacimiento. El campesino pues es un artesano de la verdad la tierra, no es una persona como muchos señalan, de que es un depredador, de que es una persona que destruye el bosque. Tengo y doy fe de los compañeros campesinos que tienen su propiedad, comprometidos con el futuro de nuestros hijos, cuidando el medio ambiente, produciendo de verdad la mejor forma, sin atentar pues contra todos estos recursos importantes que tenemos. El año 2013 una vez Incoder ha adjudicado, ha hecho las adjudicaciones o las titulaciones a los precios de las familias campesinas que durante décadas y durante siglos casi que han ejercido su posición, ya sea por herencia o por esfuerzo propio. Ellos, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, notifica a los propietarios de que han sido demandados por el gobernador del resguardo de La Gaitana, por el gobernador del resguardo de Turmina y por el gobernador del resguardo de San Miguel, siendo prácticamente afectados más de cerca de 300 familias, 300 propietarios que el INCOE les tituló o les adjudicó sus títulos. Y además ellos están exigiendo una millonaria indenización, porque consideran que estos son territorios ancestrales y ellos quieren recuperar sus territorios. Pero también vemos que hay mucha comunidad campesina, más de, hablemoslo así, de más de unas 6.000 titulaciones, 6.000 escrituras públicas con sus propietarios. Señores del Gobierno Nacional, señores magistrados, señores jueces, ayúdenos a buscar una salida desde el Gobierno Nacional, desde el Estado Central, a este conflicto que se nos está presentando últimamente, de la alteración, del rompimiento de la sana convivencia, y también nosotros poder plasmar y proyectar nuestro proyecto de zonas de reserva campesina, porque sabemos de que un campesino sin territorio, un campesino sin tierra, es un campesino prácticamente muerto en vida.